Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Las lecturas de hoy nos hablan de la oración y nos enseña la importancia de la confianza y la perseverancia en ella. Nos invita a orar sin cesar, a confiar en Dios y vivir conforme a sus enseñanzas. Por eso, llenos de alegría y fe, presentemos al Señor nuestras necesidades y dificultades, porque Él nos escucha y nos llena con su amor. Todos de pie para recibir al que preside. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, avanzaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos todos, bienvenidos hermanos televidentes a participar de esta Eucaristía de domingo. El Señor hoy nos bendecirá con su palabra de ánimo y de poner la confianza en Él y solamente en Él. Vamos a pedir al Señor que en esta Eucaristía el Señor nos dé la luz para conducirnos mejor en su presencia. Vamos entonces, en este contexto del mes de Rosario, a entrar en comunión con el Señor bajo la intercesión de María. Y vamos a pedir al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Señor 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 ten piedad. de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración tú solo eres santo tú solo eres altísimo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado Oremos Dios Todopoderoso y Eterno te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura presenta la batalla del pueblo de Israel Este texto nos muestra como mensaje la victoria que obtuvo el pueblo de Dios gracias a la oración perseverante de Moisés Escuchemos con atención este gran relato bíblico Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidín Moisés dijo a Josué Escoge unos cuantos hombres Haz una salida y ataca a Amalek Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón maravilloso de Dios en la mano Hizo Josué lo que decía Moisés y atacó a Amalek mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte Mientras Moisés tenía en alto la mano vencía a Israel Mientras la tenía baja vencía a Amalek y como le pesaban las manos sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase Mientras a Aarón y Hur les sostenían los brazos uno a cada lado Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada Palabra de Dios Te alabamos Señor El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra El Señor te aguarda a la sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra En esta segunda lectura San Pablo en su carta a Timoteo nos recuerda que la escritura es fuente de la verdadera sabiduría y nos trae la salvación Escuchemos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado sabiendo de quien lo aprendiste y que desde niño conoces la sagrada escritura Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar para reprender para corregir para educar en la virtud Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena Ante Dios y ante Cristo Jesús que ha de juzgar a vivos y muertos Te conjuro por su venida en majestad Proclama la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Reprende Reprocha Exhorta con toda paciencia y deseo de instruir Palabra de Dios Que alabamos Señor La palabra de Dios es viva y eficaz Juzga los deseos e intenciones del corazón Jesús nos invita en el Evangelio a ser perseverantes en la oración convencidos de que Dios nos oye y siempre escucha nuestras súplicas Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Atentos a la palabra Atentos Ella es la vida Atentos A su mensaje Nos trae salvación Y cantemos Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre y sin desanimarse les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó pero después se dijo Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres como esta viuda me está fastidiando le haré justicia no vaya a acabar pegándome en la cara Y el Señor añadió Fíjense en lo que dice el juez injusto Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o les dará largas Les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Bien Como se decía en la munición El centro de esta lectura van a ser la confianza en la oración La confianza en la oración por encima de todo Porque confiar en la oración es confiar en aquel a quien se le está hablando Aquel con quien se está hablando Es confiar en Dios mismo Quien ora a Dios confía en Dios y quien en la adversidad se mantiene o en la dificultad orando a Dios Dios se mantiene en contacto y en relación con Dios y demuestra que confía en el Señor Por eso la primera lectura es bella es una lectura muy emblemática de lo que es la oración y aquí es plasmada en una situación hermosa Moisés y Josué representan Marta y María o muchos otros ejemplos en la Biblia de contraposiciones del que hace y el que habla el que ora lo que dice y lo que hace así de esa manera vemos nosotros a Moisés y a Josué que van a batallar y ambos son los que ganan no puede ganar Moisés sin Josué y no puede ganar Josué sin Moisés y aquí viene a entender a nosotros que nuestra vida tiene que ser una vida intachable y tiene que tener coherencia en el decir y el hacer cuando nosotros oramos es una cosa y cuando actuamos tiene que ser la misma porque si no de otra manera hay una contradicción que nos impide a nosotros vencer la batalla si nosotros somos incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos perdemos la batalla nos vencerán ¿por qué? porque nos hacen nos tornamos débiles en la fe débiles en la confianza en Dios porque si yo actúo sin orar no estoy confiando en Dios estoy confiando en mis propias fuerzas y hago las cosas pretendiendo y creyendo que todo lo que voy a lograr va a ser gracias a mi esfuerzo pero si yo oro y no hago entonces no sé en quién estoy confiando estoy confiando en un falso Dios porque ese Dios espera que yo haga lo que Él me pide ese Dios espera que yo ponga por práctica aquello que Él espera de mí por eso Dios dio mandamientos a su pueblo para que el pueblo se pusiera no solamente a teorizar sino y ni siquiera a memorizarse solamente los mandamientos sino a ponerlo por práctica porque esa es la exigencia de Dios y por eso quien confía en Dios diciendo confía en Dios porque ora pero no hace es como el muchacho aquel niño que llegó a la casa llorando porque había orado antes del examen pero no le fue mal y se quemó y le preguntó a la mamá pero tú estudiaste dijo no no pero si no estudiaste si no estudiaste entonces cómo tú pretendías ganar si no era si no era con esa colaboración con la gracia para que hay gente que dice todo es gracia no todo es gracia es la gracia en la persona y la persona colaborando con esa gracia para que dice todo es fe no es solo todo es fe es fe y también actuar para que demuestre esa fe y la lleve a perfección y así por el estilo con todo solo la escritura y así con todos los demás y entonces tenemos que entender que una cosa es es confiar en Dios y mantener esa confianza en Dios porque aquí los momentos en que Moisés levanta los brazos y está ganando y baja los brazos y está perdiendo está diciendo que que Moisés se descentró no estaba centrado en Dios o se cansó o dejó de confiar porque aquí en ellos dos en Moisés y Josué está representado nuestra vida nuestra relación con Dios y nuestra vida comunitaria y el Señor nos invita a nunca desfallecer en la oración aquello que le ocurrió a Pedro cuando dejó de mirar al Señor caminando sobre las aguas y miró las olas y se hundió esa necesidad que tenemos de ser perseverantes en la oración ¿por qué? porque conocemos a Dios y sabemos quien es Dios y nos ama no es una persona injusta o cruel sino que es una persona que nos ama y por eso vamos donde Él en la medida en que más conozcamos a Dios más iremos donde Él y más confiaremos en Él y más le pediremos y más le podemos insistir Jesús también en el Evangelio nos lo dice insistan ahí como dicen un buen dominicano plaguén ahí denle a Dios y denle con todo a Dios y sigan dándole y díganlo otra vez y díganlo otra vez y en el ejemplo que pone Jesús el juez es malo y el juez no le importa nada la justicia ni nada y dice para que no me sigan fastidiando por lo menos lo voy a hacer Dios no va a ser así dice Él y si eso es ese que es un juez iniquo ¿qué va a hacer Dios que nos ama? ¿sabe de qué cosa tenemos necesidad? nos ama y nos la quiere dar por eso pidan insistentemente y esperen de Dios lo que Dios quiere darnos porque nuestra fe tiene que ser una fe que sea capaz de confiar en que Dios tiene poder para protegernos a nosotros Él es el que nos cuida Él es nuestro guardián Él es el que en el que podemos poner nuestra confianza en todo el momento de nuestra vida en nuestra entrada en nuestra salida noche y día en todo momento ahora y siempre esa manera tan poética de presentarnos el salmo esa manera extremista de noche y día sol en todo momento ni el sol ni la luna te van a hacer daño nada de ahora y siempre ¿por qué? porque Dios es el que nos cuida siempre en todo momento aquí en ese salmo cuando usted lo está viendo todo va dando giros pero hay una sola cosa que queda fija y es el Dios que nos cuida y nosotros vamos viendo como todo noche aunque sea noche aunque sea el día aunque sea que Dios te cuida eso es lo que siempre fijo eso es lo que nunca varía y eso es lo que va a ser en toda circunstancia y en todo momento y en todo lugar entonces la oración consiste en saber que hay un Dios que nos está mirando un Dios que nos está cuidando y un Dios que es capaz de suplir de qué cosa tenemos necesidad realmente porque aquí viene un conflicto cuando los peleones con Dios los que pelean con Dios son los que los que los que entienden que Dios debería querer que yo me diera eso porque hay gente que está así Dios me debería dar una bicicleta y si Dios no quiere la bicicleta para ti estoy poniendo un ejemplo y si Dios no quiere eso para ti ¿qué haremos? está como la niña aquella que llegó llegaba el día de Navidad y le dijo a los papás la familia era muy pobre y quería una bicicleta carísima muy cara y le dijo a los papás que iba a pedirle a Dios que le diera esa bicicleta en Navidad y después también se lo dijo a los vecinos y se lo dijo a los tíos y todo el mundo preocupado porque la niña estaba esperando un bicicletón carísimo y nadie iba a poder comprar esa bicicleta y hablaban con el papá y la mamá bueno ella dice ella insiste y así pasó el tiempo y finalmente después de largo tiempo en donde ella hacía que confiaba en Dios y que Dios la iba a escuchar llegó el día ese 25 y los vecinos de una vez preocupados por la niña fueron para allá a ver qué le pasó la bicicleta no llegó y le preguntaron a la niña preocupado por ella por la fe de la niña y le dijeron ¿cómo te da? dice muy bien ¿y qué pasó con lo que estaba pidiendo? no Dios me respondió no me diga y entonces ¿y cómo es? explícame eso Dios me respondió solo que me dijo no no entonces aprender que Dios también nos dice no eso es un acto de fe y eso es una oración contestada pero es la muchachita que tiene fe de saber que en ese momento Dios dijo no y Dios contestó la oración ah no nosotros con la bicicleta que si no nos vamos comenzamos con el berrinche pero esa es la oración de fe Dios atiende siempre mis necesidades y cuando yo le pida a una serpiente no me lo va a dar y eso es atender mis necesidades cuando yo le pida a un escorpión no me lo va a dar porque él atiende mis necesidades él sabe de qué cosa tengo necesidad y él sabe de qué cosa puedo equivocarme en el pedirle porque no tengo necesidad de eso es una dinámica muy importante en la relación con Dios para que uno pueda entrar sin tener que pelear con Dios inútilmente porque al final de cuentas uno pelea con Dios y pelea con aquel que es el que sostiene nuestra existencia es aquel que nos creó es aquel que nos salva es aquel que sabe mejor que nosotros por dónde tenemos que ir ¿por qué pelear con eso? es como que usted de repente está en el avión y quiera pelear con el piloto y comienza a traerle a palos al piloto y dice hermano el piloto es el que no está conduciendo entonces como usted va a pelear con aquel que está llevando este aparato que está en el aire entonces el mundo lo lleva Dios Él es el piloto ¿por qué hay que pelear con aquel que está conduciendo el mundo por donde Él sabe? ¿por qué hay que pelear con aquel y no entrar en la dinámica de dejar que esa palabra nos ayude a nosotros a entrar en obediencia? aquí hay una palabra en la segunda lectura que es muy mal entendida muchas veces toda escritura sirve para arruir para corregir todo eso aquí hay gente que cree que está hablando de la Biblia y no se está hablando de la Biblia aquí es un grave error cuando Pablo estaba escribiendo aquí no había evangelios no había carta de San Pablo había la escritura que es el Antiguo Testamento todo lo que es la recepción de las escrituras del Antiguo Testamento que sirven para eso eso está hablando Pablo pero hay mucha gente que cree ya que ahí está hablando de la Biblia las escrituras son la Biblia no, las escrituras cuando y resucitó al tercer día resucitó entre los muertos según las escrituras no está hablando según la Biblia no es la Biblia la que dice esto la que previó esto son las escrituras en el Antiguo Testamento bueno dentro de la Biblia si usted tiene la Biblia completa de 46 libros en el Antiguo Testamento esas son las escrituras griegas y hebreas y en ellas sí nos invitan a perfeccionarnos para toda obra buena para ser perfectos pero hay un problema nos instruyen para esto pero ¿quién es el que nos hace perfectos? es el amor de Dios y es la gracia suya la gracia que nos fortalece y que nos alimenta la Eucaristía que recibimos el alimento verdadero antes de que hubiese Biblia o sea Evangelio de Mateo Evangelio de Lucas Evangelio de Marcos y Evangelio de Juan y que hubiese las cartas de todas esas cartas antes que eso estaba la palabra de los apóstoles el testimonio de los apóstoles la vida de la iglesia la iglesia estaba ahí la iglesia que es columna de la verdad ella es la que estaba ahí esa fue la que siempre estuvo allí después vinieron los escritos que se realizaron porque se fueron muriendo los apóstoles y para conservar la memoria histórica de la vida de los primeros cristianos se escribió después pero primero fue la iglesia por eso cuando alguien dice la iglesia que dice la Biblia está cometiendo un tremendo error porque esa es la Biblia que viene de la iglesia que viene de una vida comunitaria y que desde allí cada evangelista le escribió comunidades o sea que la Biblia surge de una vida comunitaria de la vida de fe de la iglesia los primeros días es más el primer domingo o el segundo o el tercer domingo después de que Cristo resucitó se celebró la misa si o no se celebró la eucaristía si y cuando tenemos que leer lectura del santo evangelio según quien no había ningún evangelio que había ahí la enseñanza de los apóstoles mismos ellos eran los que hablaban ellos eran los que enseñaban enseñaban fruto del testimonio y la iglesia estaba basada no está basada en la Biblia está basada en el testimonio de los apóstoles y la Biblia también está basada en el testimonio de los apóstoles porque la iglesia es apostólica antes que bíblica y ahí es donde viene el grave error en donde no entendemos y nos perdemos la Biblia no es la que modela la iglesia es la iglesia de la que surgen los libros que son las cartas de San Pablo el apocalipsis los cuatro evangelios el libro de hecho de los apóstoles y todos los demás y por eso es importante entenderlo así para saber de qué cosa tenemos necesidad para fortalecernos para toda obra perfecta cuando alguien dice que esa escritura es la Biblia ya toda entera esa Biblia que se le imprimió en tal impresora imprenta aquí está equivocado no es de eso que está hablando San Pablo el Pablo está hablando de cómo las escrituras fueron la palabra de Dios que decía en cada uno de su pueblo que esperaba de ellos y sirve eso sirve para es útil no es básico el básico es Jesús el Señor que constituye la iglesia y que forma la iglesia alrededor de los apóstoles y que el Espíritu Santo anima para que la iglesia dé testimonio y es en ello que se apoya la iglesia santa católica y apostólica nuestra iglesia una es santa católica y apostólica está basada en ese testimonio de los apóstoles y por eso el testimonio que damos hoy viene de los apóstoles hasta el de los hermanos separados aunque no les guste a ellos porque hubo momentos se separaron pero viene del mismo tronco y viene de la iglesia apostólica que está conectada con los apóstoles y que gracias a ella hay fe aquí ahora mismo porque les aseguro que si no hubiese habido iglesia santa católica y apostólica y una sola no hubiera habido ni protestantes ni nada no habría nada habría fe en la tierra como pregunta Jesús habría fe en la tierra la bendición es que la iglesia columna de la verdad ha caminado a través de los siglos aún con sus deficiencias si quien lo va a negar yo prefiero yo prefiero haber caminado siempre con deficiencias que no haber existido sino haberme aparecido así de repente yo prefiero tener padre madre abuelo tatrabuelo hasta llegar a mi padre en la fe a mis padres en la fe que son los apóstoles y tener esa conexión que no es solamente espiritual sino que es lineal es de de una linealidad hermosa dos mil años de camino de fe si no aprendemos a admirar esto entonces nuestra nuestra fe selectiva coge aquí coge allá hace lo que le parece y comenzamos a acomodar nuestra fe y no a lo que la iglesia desde la iglesia se exige al cristiano hoy celebramos la misa de domingo como todos los domingos del mundo desde que Cristo resucitó nunca ha dejado haber una misa dominical y nunca ha dejado de haber el pan de vida que se reparte para que nos alimente y nos lleve verdaderamente experimentar la gracia transformadora de Cristo Jesús el Señor y del Espíritu Santo que transformó ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor que alegría descubrir esto y que alegría sentirse parte de este camino de fe por eso toda escritura es buena útil sirve pero necesariamente tenemos que estar en camino de la iglesia y en ese camino de la iglesia tenemos necesidad de encontrarnos con una comunidad orante que pide incesantemente a Dios oren sin cesar nosotros oramos y constantemente oramos por diversas circunstancias de la vida por nuestro problema por nuestras alegrías por nuestros pastores por nuestros gobernantes por los que se fueron por los que están lejos por todo oramos por todo porque confiamos de que frente a la Eucaristía las oraciones tienen mucha mayor fuerza porque está presente aquí Jesús el Señor Jesús en su cuerpo y su sangre que alegría saber que esta es la oración de la iglesia y que pena los que nos perdemos a veces de este banquete porque no estamos aquí porque estamos distraídos estamos en China porque no creemos en él porque alguien nos habló mal de esto o por cualquier cosa y nos perdemos del banquete hay gente aquí que no está aquí hay gente en misa que no está en misa hay gente que estamos en oración y no está en oración y entonces aquí viene la necesidad de entrar todos en esa confianza de un pueblo que ora porque es la única manera en como veremos la victoria en nuestro pueblo veremos la victoria de Cristo Jesús veremos como Cristo vence llega y alcanza cada corazón y cada corazón se incorpora al pueblo de Dios para herir y fermentar la tierra somos la sal de la tierra y la luz del mundo que el Señor nos ayude a dar ese testimonio es urgente que demos ese testimonio de unidad porque si no hay unidad olvidémonos de todo si no somos uno como el Padre y Jesús son uno olvidémonos de todo no se puede así de esa manera un reino dividido parece más el reino de Satanás que el reino de Dios y por eso pedir al Señor que trabajemos todos por la unidad y oremos todos en un mismo espíritu y unidos en una misma intención porque es la única manera si dos o más se ponen de acuerdo que podremos recibir aquello que pedimos o sea que para que una oración sea contestada hay una gran necesidad de que todos nos pongamos de acuerdo seamos uno porque si no somos uno no hay fuerza en lo que se le pide a Dios y mucho menos posibilidad de que haya respuesta ante un Dios que ve nuestros corazones divididos y no puede manifestar su gracia no puede ayudarnos no puede acompañarnos no puede cuidarnos porque nos cuida la gallina cuando todas están juntos por eso Jesús hizo ese ejemplo de la gallina quería como Jerusalén que todos estuvieran unidos como la gallina una es su polluelo pero si la gallina se le va a sacar un pollito por su lado imagínense que va a poder hacer no es por nada pero es difícil que Dios nos pueda cuidar cuando estamos peleados cuando estamos divididos que el Señor nos ayude y encontremos en el Señor aquel que nos cuida y en nuestras oraciones en un mismo espíritu que hacemos hacia Dios la fuerza para recibir de él todo cuanto necesitamos Amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedir a Dios que inspire nuestras plegarias y que merezcan ser atendidas por la Iglesia para que sepa anunciar con sabiduría y valentía el Evangelio de Cristo a los hombres de todos los tiempos oremos al Señor por los pobres los niños los pecadores y por todos los marginados para que encuentren en los hermanos la imagen viva del amor compasivo de Cristo oremos al Señor por los médicos y por cuantos atienden y cuidan a los enfermos para que por la intercesión de San Lucas médico presten siempre su servicio con amor y acierto oremos al Señor por nosotros y por nuestra comunidad cristiana para que vivamos una vida evangélica como verdaderos testigos de Cristo oremos al Señor te rogamos por todos los aquí presentes y por todos los televidentes que participan en tu Eucaristía para que el Señor nos dé una profunda fe y confianza en el Señor y aún en medio de las adversidades seamos siempre capaces de seguir poniendo nuestra confianza en el Dios que nos cuida roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquellos que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para el vino y toda su santa iglesia Amén concédenos Señor ofrecerte estos dones con un corazón libre para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro Morelos Ángeles y Arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria en común alegría unidos todos en un mismo espíritu permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria oh Santa oh Santa en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero al Cordero de Dios al nombre sobre todo sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre Sobre todo No Mis hermanos y hermanas, Jesús está aquí El Señor, en su cuerpo y su sangre Están presentes en este altar Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Y con el Papa Francisco Con nuestro Asobispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros Y así junto a María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Juntos, digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que has dicho a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Señor no mire nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Mis queridos hermanos y hermanas Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Amén Dame tu mano hermano Manos amigas Dame tu mano hermano Manos amigas Y en un caluroso abrazo Dios te bendiga Y en un caluroso abrazo Dios te bendiga Dame tu mano hermano Manos amigas Dame tu mano hermano Manos amigas Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis queridos hermanos y hermanas Sé aquí el cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Y que son nosotros los invitados a esta mesa Señor Yo no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanar Cuerpo de la sangre de Cristo Me guarden para la vida de este amor Amigas 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 Tan Amigas ¿Qué hiciste, el cielo y la tierra? No permitirás que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni a mí la luna de noche. De día el sol no me hará daño porque no permitirás que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián no duerme, mi guardián no duerme. cuente en esta Eucaristía, no sea de provecho Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes que participan espiritualmente en este domingo de la Eucaristía, que se nos ayude a crecer en esa confianza en el Señor, de su cuidado, de su amor y sobre todo de su paternalidad, Él es Padre nuestro, Él es quien sabe de qué cosas tenemos necesidad, ojalá que esta Eucaristía nos fortalezca en esta confianza que necesitamos tener siempre en Él. Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. ¡Viva, va, 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 va Gracias.